Así es la vida, es solo un viaje corto. Llegaste desnudo, te irás desnudo. Llegaste débil, te irás débil. Llegaste sin bienes, ni dinero. También te irás sin bienes ni dinero. Tu primer baño, alguien te lavó. Tu último baño, alguien te lavará. Así es la vida. Entonces, ¿por qué tanto recelo? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto egoísmo? Sé bueno con todos. Haz cosas buenas. Tenemos un tiempo limitado en la tierra. No lo desperdicies en cosas innecesarias. Y que no se te olvide servir. Entrega todo tu amor a quien de verdad lo necesita. Y para usted que vio este video hasta el final, recibe un abrazo gigante de luz y amor. Bien. 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 Gracias por ver el video.